ahí están está con su amante si los estás grabando si estoy grabando no puedo creer esto es una descarada una sinvergüenza y lo voy a marcar bueno hola amor como estas bien amor amor te tengo una sorpresa ya voy llegando a tu casa vale dale amor chao te quiero mira ya se está yendo su amante ven vamos hola amor como estas feliz cumpleaños gracias amor te agarré de sorpresa no no de hecho voy terminando de arreglarme manuel porque estás grabando amor es para tu cumpleaños es para grabar tu reacción ok está perfecto amor te tengo un regalo muy grande listo antes que nada te tengo que andar los ojos vale ok 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 a ver cuánto misterio si pero que que es cuál es la sorpresa no te preocupes que emoción ya casi si amor ya casi ya lo estoy preparando vale ok ok ay 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 a ver pero por qué tanto silencio me pongo nerviosa estoy preparando tu sorpresa amor no te preocupes ok amor está perfecto ay 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 ¡Qué emoción! ¿Por qué nos paramos? Ven, amor, acompáñame Ok ¡Qué emoción, amor! ¡Qué lindo eres! Ya casi llegamos, ¿vale? Perfecto ¡Ay, no! ¡Qué feliz! Un par de pasos más de norte, que si llegamos Ok, ok, no me imagino No me imagino cuál es la sorpresa, te lo juro Sé que es el amor de mi vida ¿Ya casi? Sí, amor, ya casi llegamos Ok Estoy muy emocionada Me enamoro un par de pasos más, ¿vale? Sí, ok Con cuidado, no me vaya a caer Espera, amor Ok ¿Qué es? ¿Qué es? Es una diana, amor, por tu cumpleaños ¡Ay, tan lindo! Gracias Amor, reestiendo un poquito los brazos Ajá ¿Qué es? Es un pastel, baby ¡Ay! Es mi favorito Espero que lo disfrutes, amor No sabes lo que te espero No puedo creer que estás haciendo todo esto por mí Eres el mejor novio del mundo Qué rico Espera, amor, un par de pasos más Ok, ok No me sueltes, amor Porque me puedo caer No, tranquila, amor Yo solo confío en ti Yo confío en ti Ya casi Ya monté casi Ok Agárrame bien, amor Porque Me puedo caer ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vamos? ¿Listo, amor? ¿Ya? ¡Ya! ¿Ya? ¿Me lo puedo quitar? Espera ¡Ay, sí, sí! ¿Ven? A ver Aquí Aquí ¿Llídate un poquito? ¿Aquí? ¿Ya? ¿Me lo quito? Yo te quito la venda Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Te harás la que no sabes En serio Me vas a decir que no lo conoces entonces ¿Tú quién eres? ¿Te lo presento? Lenda, él es Carlos Tu amante ¿Hasta cuándo me lo ibas a decir, ah? ¿Hasta cuándo me lo ibas a ocultar? ¿Por qué me habías dicho? ¿Creí que yo era tu novio y ahora resulta que soy el amante? No puedo creer esto de ti No me lo esperaba La verdad no me lo esperaba Me das asco, Glenda Amor Ay, te lo puedo explicar Te lo juro que no significa nada para mí ¿Qué dice? Justo hace unos minutos me dice que yo era el amor de tu vida Mira, Carlos Sí te quiero Pero Brandon es el amor de mi vida Yo a él lo amo Así que vete Vete de mi vida Y déjame ser feliz con él Ay, mira Ay, la verdad es que yo nada más Pues te quiero Por tu dinero Y porque me sentía sola Pero nada más por eso ¿En serio eres tan descarada? En un día como hoy Tenía pensado pedirte matrimonio Y mirar con lo que me sales ¿Es en serio? Entonces en este momento te vas a hacer tú la que está enojada No seas descarada No seas sinvergüenza ¿Por qué luego se te quedaste sola? ¿Y si era por plata? Glenda, no te preocupes Me hubieras dicho antes Tú cállate, Carlos Amor Ay, es mi cumpleaños Perdóname Por favor Tú sabes que yo te amo Yo no voy a estar con alguien como tú ¿Estás loca? ¿Es en serio? Mira todo lo que está pasando Fueron dos años que nos estuviste engañando Infiel ¿Qué ridículos son? ¿Te parecen ridículos? Ponernos en de acuerdo para descubrir quién eres en verdad Pues sí, somos un par de ridículos Vámonos No, pero espérate Amor Feliz cumpleaños No, pero espérate Acht Gracias.